Todos los indecensables, ahora el cerdo, pino chiquisera, chuti, chango, ahora el famoso boxe, el vuelo vieja, ahora el famoso pollito, el miñagi, ahora el famoso charro, 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 a las maruchas, todas las bandas, ya nos vemos cuando ya, y el poblano, vean como te dicen. Hoy ponemos el poblano marihuana, burrata, todos los bajos nos gritan, se hable de sabor, ahora vamos a ver un fin, y somos las de mi, ahora sí. Patina de la patina, para los malditos pasques, para el famoso rango de cheno, para el payaso, el delito de grana, el hombre del cerebro, contra el cerebro y droga, para el tequi, ahora el famoso bando, pino y piqueo, el cheno, el chelito, el moño, viene para el pintolo, toda la gente de Viva Nato, Florida, ahora vamos a ver un torramos, andan el espacolante, andan ya quedando, charro, charro, barras, 計δα, Your 605 toda la banda, de Florida, la banda motivada, la banda marihuana, toda la banda, toda la unpanas en la cruz, siempre cruz, al Interestingly, santos no limpios, toda la perrada del patrón, toda la familia poderosa, Venga, venga, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Viene Para nuestros amosos, chicos de barrio, San Andrés, con mi falta Para el nena famoso Román de Vicky, Spokka, Cali, Gensi La niña de los huirnos bonitos, hermosos Próximamente, celebrando su primer aniversario El poblano Con la potonricha marihuana Ay mamachita, ay mamachita Cuando la WS Nombreo, 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 ese Cuando la Guarda de Crascalidad, el juanito Insamorda, Wendy, el fondo, el sá visto Y sabor a la bonita mix El famoso viva y cristal Dos pequeños con los hielos Las modas poderosas Mamalonas Venga, venga Para los famosos Deliciosos El capital Armadosos, Willy, Joño, Guayabas, Honduras Alguien, los famosos Alguien de caballo Todos se bajaron Ayometa Para la más sabrosa La chelita La chelita La chelita La chelita La chelita Venga Y el volano Para la banda que se dica Al sexo Así lo más volano Mi primo crema igual Amantes, güey, güey, güey Para los famosos, güey, gano Adorno Los famosos, ruidos Ahora vamos a lo que lleva Vaquero, soco Reciben los hoy El tublano Toda la banda La chelita 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 Todos los patitos Los patitos Sánchez Los zapatos Los de donde Acaban de llegar Al famoso La chelita La chelita La chelita La chelita Mira como dicen Los famosos Patitos 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 Envergales Toda la bandera Vamos a gozar Vamos a bailar Que suena Que suena Que suena Un día Sabonza Reriba Ma D абсолютно Entonces La chelita La chelita Que suena Y aún Que suena De la chelita Peñ approve De Si communicate De Para el famoso Frito, Roca, Paranaí, Ejordi, 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 El Pato, El Coyote y Agüite. Para el famoso, El Pelón, toda la banda. Para el famoso, Miguel, toda la banda. Sonido bonito. Venga, sal, sal, sal. Sal, sal, sal. El bandido de huecos, la tocho, el tanto. Dos, tres, tres. Cuatro, cinco, seis, llevado la puja. Y la uña no era mía ni dónde fue.